Davis Hoxon informó sobre el movimiento del calendario por las reprogramaciones de juegos y aclaró que esto no debería afectar a los peloteros. La Serie León-Rivas, yo veo un poquito de diferencia, aunque en el béisbol, como se dice popularmente, no está nada escrito. Y nosotros, independientemente de la posición donde estamos, vamos buscando la victoria. Lógicamente que ya a esta altura se va dosificando el bicheo para garantizar no tenerlo cansado. Davis también habló de las bajas y nuevas inscripciones en el equipo. Desde la semana pasada, los jovencitos Minor, Sinclair y este muchachito Centeno estaban en la lista de reserva. Se ha decidido, pues mandarlos a la casa. Se le ha dicho que van a ser convocados para la próxima temporada y ahora queda que regresen a su municipio, que jueguen en su liga, que se esfuercen por mejorar lo que ellos saben. La ofensiva sigue así. La ofensiva se ha dado que la ofensiva del primero al quinto, vamos bien. Y el muchacho nuevo, Yalil, se está ya acomodando en la alineación y esperamos buenas cosas de él. ¿Qué esperan de él? Me agalaron cosas buenas de él, pero usted como manager... Nosotros esperamos la ofensiva, bastante ofensiva. Tiene un buen mecanismo, el muchacho ha estado ya en la escuela de béisbol y esperamos que le da fruto. Ahora, en la serie de contrarribas, serie difícil. Igual, 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 vamos igual, vamos igual que lo fuimos contra el león. Vamos a jugar nuestra pelota, vamos a aprovechar lo que nos han dado, pues que el picheo, vamos a buscar cómo meternos al bullpen del picheo de ellos. Generalmente los abridores de los equipos son los fuertes, donde está la habilidad en el relevo, entonces vamos a ver cómo metemos al relevo.